hola qué tal soy antón castro mil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos política y medios punto net además de la formación reglada además de saber idiomas yo te diría que para ser un buen profesional en los tiempos de corre que corren tengas tus propios proyectos una carrera o incluso más de una carrera universitaria es imprescindible si es imprescindible para encontrar un buen trabajo desde luego la educación reglada cada vez es más importante es más importante está más generalizada en la sociedad por lo tanto cada vez es más imprescindible no lo es del todo pero sí cada vez es más importante para encontrar un buen trabajo sí lo mismo que hablar idiomas hablar idiomas en los tiempos que corren también pues es un elemento muy importante y está en todos los currículums y muy importante para encontrar un buen trabajo ese trabajo que crees tú que te mereces no bueno hay que hablar por supuesto tu idioma hablar inglés y quizá la el valor añadido sea un segundo idioma además del inglés pero bueno esto todos lo sabéis no fue una carrera o más de una idiomas más de un idioma sí pero este vídeo yo lo que quería comentaros es el hecho de tener proyectos personales y además de estudiar la carrera y saber idiomas es bueno que tengáis proyectos que sean vuestros y estos proyectos se pueden pasar por ejemplo en hobbies pues a uno le gustan mucho las motos a uno le gusta mucho la tecnología a uno le gusta mucho que sé un montón de cuestiones no y esto podemos ofrecerlo a la sociedad podemos además además con las nuevas tecnologías con la capacidad para abrir un canal de youtube un blog un no sé pues y todos muchos otros elementos que surjan en el futuro para para dar a conocer tus proyectos cada vez más pues es posible crear una imagen de marca de marca crearnos ser expertos en algo y ofrecernos a la sociedad esto lo que va a hacer es retroalimentar tu formación reglada retroalimentar tu capacidad de idiomas y hacer que seas un profesional mucho más valorado no muchos de nuestros alumnos en en la facultad de ciencias de la información de la computación a mí me da la sensación de que ellos están pensando que su meta es el trabajo por cuenta ajena y está bien está bien de hecho la formación una buena formación es para que te contrata una buena empresa pero además de eso además de eso da un paso allá tenga inquietudes abre ese canal de youtube abre ese blog que el que vas teniendo proyectos haciendo cosas nuevas innovando no dándote a la a la sociedad hay que ser inquieto en esta sociedad en la que vivimos en la que el conocimiento está ahí hay que utilizarlo pues hay que ser inquieto no conformarnos con el trabajo cuenta ajena que puede ser desde luego puede ser nuestra expectativa vital pero sin embargo pues dar un paso adelante no este es mi gran recomendación si mi gran recomendación que en este en este entrada del blog de política y medio bueno podéis completar este vídeo lo que hace resumir un poquito los contenidos de de este ten proyectos personales si os ha gustado este vídeo recordar que os podéis suscribir al blog de política y medios punto net hay un botoncito a la derecha le dais clic y no os perdéis ninguna de las actualizaciones del blog y si accedéis a este vídeo a través de youtube todavía más fácil le dais suscribiros a la campanita y no os perdéis ninguno de los nuevos vídeos que todas las semanas vamos subiendo a nuestro canal de youtube bueno como siempre os digo salud y ciencia